Yo creo que la vergüenza más grande que te puede pasar es que te equivoques en el himno nacional de tu país y es que siempre le sucede a los artistas, yo no sé, es como un chamuiscle ahí que les cae a todos, que yo creo que es del mismo nervio de saber que tanto se han equivocado. Pero ¿cuántas veces no ha cantado uno el himno nacional de su país? A veces hasta dormido sonámbulo lo puedes hacer. Pero yo tengo un comentario, vamos a ver el video cuando él se equivocó y yo tengo un comentario después que lo veamos. Claro, pero primero veamos porque desde tempranito él se levantó y en su jet privado fue para el estadio porque... Muy nice, muy nice. Vean ustedes, vean ustedes y ahorita vemos la equivocación. Cuando nos vamos ahorita en este momento, estamos en Los Ángeles y nos vamos a la comarca lagunera. A echarle con todo. A los guerreros. ¡Ánimo! ¡Ánimo es lo que él necesitaba! ¿Qué fue lo que le pasó Miguel Ángel? ¿Por qué? Ánimo, ánimo es lo que le hacía falta a él. Porque un rato después estaba cantando el himno nacional y miren lo que le ha pasado. Miren con lo que le ha pasado a Pablito. A ver, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Que en el dedo tu eterno destino nos convoca a lidiar con valor. Por el dedo de Dios escribió. ¡Ay! Lo cambió cañón. Entonces, en vez de decir por el dedo de Dios, escribió, dijo, nos convoca a lidiar con valor. O sea, ¿quién le dijo a él? ¿Quién le dijo a Pablo Montero eso? Pero, ¿no? Entonces, la pena, por supuesto. Pablo no ha salido en sus redes ni en ninguna declaración. Pero ya otros famosos que se han equivocado, pues ya salieron como Mico que me unís. ¿Quién más? Migue, tú me enseñaste. Como Ángel Aguilar también. Ángel Aguilar, que hace algunos días. Pero ella no se equivocó en la letra. Nada más se equivocó en el tango. No, no, no. Pero mira, pero a ella también le pasó algo parecido a lo que le pasó a Pablo. Y a Pablo nomás que han dicho que se equivocó en la letra. Señores, cantó el himno horrible. No era el himno. El dedo. ¿Qué es eso? Yo creo que la cosa más grande no es que haya cambiado la letra. Es que cantó otra melodía. Otro himno de otro país. Pablito, te quiero. Pero, ay, yo, Nico, ¿qué pasó a ti? Yo lo que creo es que igual nos ha dado su versión del himno también. Cada uno puede hacer un poco lo que quiera. Pues yo creo que Pablo ha monterizado el himno de México. Lo cual es posible que esté contra la ley. Pero bueno, hay que dar un poco de libertad en estos tiempos de libertinaje. Es supuesto, porque ahora... No, no, no. Pero, Nico, el himno es una cosa sagrada. Yo recuerdo que en tu país, por ejemplo, el himno español es uno de los pocos himnos nacionales que no tiene letra oficial. Y yo recuerdo que cuando Marta Sánchez le puso una letra al himno nacional español, el escándalo que se armó, porque son símbolos pátidos que no pueden hacer con ellos lo que te dé la gana porque te levantaste en la mañana o venías mareado en el avión. Y me da pena con Pablito porque es un excelente cantante, pero aquí la fregó con el dedo de Dios. Ay, pobrecito, fue el nervio. Yo le achaco eso al nervio y no a los chupes de más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!